Luz, analista de Libre Mercado, don Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué supone este elevadísimo déficit que tenemos? Supone que al final del año todo lo que es déficit se convierte en deuda, ¿verdad? Que esa diferencia entre ingresos y gastos, en última instancia, aunque no la paguemos hoy, la pagamos el día de mañana. Y por cierto, a veces se dice, estamos dejando mucha deuda a nuestros hijos. Sí, se la estamos dejando. Pero en promedio, las emisiones de deuda no es que se extiendan tantos años. En realidad expiran cada 5 o 10 años. O sea que la deuda de hoy son los impuestos dentro de 4, 5 o 6 años, cuando nos dirán que no hay margen para bajar los impuestos. Claro, no hay margen para bajar los impuestos si una y otra vez el Estado gasta muy por encima de lo que ingresa. A menudo... Sí, sí, dime, dime. No, digo, a menudo estos temas se miden tomando el PIB como referencia. Pero claro, nadie entiende eso, ¿no?, de forma muy clara. Los que nos dedicamos a ello, sí. Pero si te dicen que el déficit es del 4 o del 5% del PIB, hasta te puede parecer un número pequeño, ¿verdad? Porque, bueno, 4 o 5% no parece una cantidad tan grande. En realidad es una cantidad enorme. Lo que significa es que, por ejemplo, este año, de los 12 meses del año, hay 3 meses en los que el Estado opera total y absolutamente con la tarjeta de crédito. No vive de recursos propios, sino que vive de endeudamiento. Dicho un porcentaje, pues que prácticamente el 25% del gasto no se cubre con impuestos, sino que se cubre con deuda. O dicho, en términos monetarios, todos los días, todos los días del año, las administraciones se gastan 200 millones más de lo que ingresan. Y, como es lógico, todo eso está generando una montaña de obligaciones que va a ser una pesada losa y que no solo es un problema hoy, sino que va a serlo especialmente mañana. Diego, ¿y cómo es posible que el gobierno nos esté pidiendo esfuerzos? Nos esté diciendo que nos tenemos que apretar el cinturón y que ellos, sin embargo, no hagan ni el más mínimo gesto de ajuste de sus gastos, de evitar gastos superfluos, de evitar derrochar el dinero. ¿Cómo es posible esto? Es posible, de momento, porque con los tipos de interés prácticamente en cero y el Banco Central Europeo comprando deuda pública, se puede estirar un poco más el carrete. Pero, en última instancia, el problema sigue estando ahí. Y lo que no es de recibo es que, mientras que a los contribuyentes se les exige cada vez más dinero, en una familia de dos personas estamos hablando de que este año, si hay dos trabajadores en ese hogar, se van a pagar 700 euros más de IRPF que antes de la pandemia. Y, con esas circunstancias, no es de recibo, como decía, que una y otra vez veamos que los datos de gasto están muy por encima de los ingresos. Sobre todo porque cada euro que gasta el sector público es un euro que deja de gastar el sector privado. Cada vez que los políticos apuntaran sus estructuras de gasto, están haciendo que las familias y las empresas tengan menos dinero en su bolsillo. Y esa transferencia de riqueza no solo es que no es equivalente, sino que lo que hace es que nuestras empresas y nuestras familias se vayan descapitalizando y tengamos una sociedad cada vez más empobrecida y más dependiente del poder político. Esto es una receta para el desastre y, por lo tanto, estos datos tenemos que tomárnoslos muy en serio porque reflejan un problema endémico. Llevamos sin cuadrar un presupuesto desde los años de la burbuja inmobiliaria y ya ha llovido bastante. Y lo peor de todo es que los fondos europeos que van a llegar se están usando para apuntalar gasto, Javier, que luego se va a convertir en gasto estructural porque no es verdad lo que nos han dicho de que vamos a financiar inversiones transformadoras para la economía. No, no, no. Los fondos europeos se van a muchos gastos estructurales que luego vamos a tener que seguir pagando primero en 2022 con dinero de otros, pero en 2023 con dinero nuestro, como el tuyo, como el mío, como el de todos los espectadores. Diego, tú en tu libro, Liberalismo a la madrileña, ya explicas claramente cuál es el motivo del modelo de éxito económico de Madrid. El hecho de que se bajen constantemente los impuestos, a pesar de que con ello incluso aumentan la recaudación, son la comunidad que más crece sabiendo racionalizar el gasto. ¿Por qué Sánchez no aplica un modelo similar al que tú describes en tu libro al ver que este éxito en Madrid podría funcionar en el conjunto del Estado? Es bastante llamativo que no exista una reflexión al respecto. Por ejemplo, yo podría enseñarte 100.000 gráficos del libro. Aquí puedes ver cómo sube la recaudación a pesar de que bajan los impuestos. Además, no es una o dos rebajas de impuestos. En el libro explico que son 65 ya. Entonces, aquí hay dos formas de entender la economía y en relación con los impuestos es muy importante entenderlo. Hay quienes creen que la manera de recaudar más dinero es subir los impuestos hoy. Y es verdad que subiendo los impuestos hoy, pues puedo conseguir más dinero. Pero ¿qué estoy haciendo si esa es mi apuesta? Si mi apuesta es reiteradamente decir menos dinero en el bolsillo de las empresas y las familias, más dinero en las arcas del Estado. Lo que estoy haciendo es que las fuentes del crecimiento económico, que son las que emanan del sector privado, se van a ir secando. Hay otro planteamiento que es voy a favorecer que fluya ese caudal. Voy a ayudar al sector privado no subiendo, sino incluso bajando los impuestos. En el día cero eso no solo genera más ingresos, de hecho incluso puede reducirlos. Pero hay un efecto de medio y de largo plazo que no podemos olvidar. Y es, si estoy dándole cancha al sector privado, si le estoy dejando la banda entera para que corra raúdo y veloz, cual vinicios, y genere más riqueza, más economía, más movimiento, al final la tarta, esa tarta sobre la que queremos hacer después políticas de redistribución, la tarta se vuelve más grande, Javier. Eso es lo que pasa en Madrid. Como la economía crece más, como la inversión va a más, como el empleo va a más, la recaudación también aumenta. Esa es la tesis que pongo en el libro, ¿no?, en Liberalismo a la Madrileña. Y los resultados, lo que demuestran, por ejemplo, es que en los últimos diez años, en el impuesto sobre la renta, ha aumentado más de un 30% la recaudación, a pesar de que no solo no se ha subido, sino que se ha bajado ese impuesto. ¿Por qué? Porque dando ese primer paso atrás del sector público frente al sector privado, tú elevas la capacidad potencial de crecimiento del sector privado, porque le estás quitando obstáculos y eso, en el medio y en el largo plazo, te genera una tarta más grande y, por lo tanto, te reporta más ingresos. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es fijarse más en los datos y actuar con menos dogmatismo y con menos ideología. Porque en la práctica, cuando se despliegan uno y otro sistema, los resultados siempre son distintos. El liberalismo económico siempre genera más crecimiento. El socialismo económico siempre genera menos crecimiento. Y en términos recaudatorios, por mucho que la intuición nos diga que si subo impuesto, recaudo más, hay que ir un poco más allá y ser menos simplistas. Porque aunque recaude más hoy, estoy hundiendo las fuentes de crecimiento y de recaudación de mañana. En cambio, cuando bajo los impuestos, por el efecto crecimiento resultante, al final no solo se crece más, se invierte más, se genera más empleo, es que además se recauda más. Y ese es el gran obstáculo que hay ahora mismo por parte del gobierno de España. El hecho de que sobra dogmatismo, sobra radicalidad y falta pragmatismo a la hora de hacer lo mismo que hace, por cierto, la socialdemocracia europea. Es que los socios europeos de Sánchez ni cobran impuestos de sucesiones, ni cobran impuestos sobre el patrimonio, ni están por la labor de salir de la pandemia subiendo impuestos. Al revés, en el resto de Europa, la izquierda y la derecha, en general hay consenso en esto. Es decir, se bajan los impuestos para salir de la pandemia, no se cobran impuestos sobre el patrimonio, no se cobran impuestos a la muerte. Pues que o Sánchez copia a los socialdemócratas europeos, o casi, Diego, que le envíes un ejemplar de tu libro, de Liberalismo a la Madreña, al Palacio de la Moncloa, a ver si saca alguna idea. Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho con él, pero me da la impresión de que a él le hace bastante más falta que a mí. Diego Sánchez de la Cruz, enhorabuena por el libro y gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Se lo mandamos, y ya que en su día le dio tanta prioridad a cambiar el colchón de la Moncloa, vamos a ver si lo que hace es cambiar un poco los libros de cabecera y quizá con Liberalismo a la Madrileña, pues aprende un poco de lo que está pasando en Madrid, que en el fondo es una lección de lo que podemos hacer en toda España si bajamos impuestos y generamos una economía menos regulada que crece más. Esa sería una buena opción, efectivamente. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias, un saludo. Buenas noches, Javier, gracias. Hasta luego.